Profética, la casa de la lectura en la jungla de Mariano, presenta Redondo creció en Sinaloa, hija de buena familia, estudió en la escuela de monjas, la típica cultura provinciana, muy persinada, muy cerradita, muy cuidadosa de las hijas, que no anden en la calle, que no anden buscando lo que no, pero como era una estudiante brillante, entre las monjas convencieron a su familia de que la mandaran al DF, a la UNAM, a literatura, en los años cincuenta, cuando la facultad de literatura estaba más o menos dominada por eso que ahora se llama la generación de medio siglo, escritores como Juan García Ponce, Salvador Elizondo, en fin, a muchachos que eran cosmopolitas, abiertos, sin tabúes en la mente, extraordinariamente intelectuales, reflexivos, filósofos, también bien briagos, que ni qué, todavía estamos en la época de antes de las drogas, era puro alcohol, y que, como decía, dominaban en ese tiempo la facultad, para Inés Arredondo fue la liberación, fue descubrir el mundo, muy talentosa, participó en talleres, comenzó a escribir y comenzó a ser publicada, sin embargo Inés Arredondo, conforme desarrolla su conocimiento, su nueva vida, en este medio cosmopolita, abierto, va descubriendo que también la modernidad trae sus trampas. Si usted todavía cree en la liberación sexual y que si uno copula mucho será feliz, lea Inés Arredondo, lea a esta mujer quebrada entre la cultura de provincia y la cultura metropolitana del Distrito Federal, esta mujer que entregó la vida a la literatura y que escribió tres libritos de cuento, aquí están todas sus obras completas, los cuentos más extraordinarios, y un erotismo que nos recuerda los peligros del erotismo reprimido. Recomiendo mucho el cuento de la Tsunamita, como escribió muchos cuentos, se lo voy a contar así, rápidamente, muchacha universitaria que vive, ya está haciendo carrera, está todo, pero tiene que regresar a su pueblo porque su tío, el último pariente que tiene, se está muriendo. Como usted sabe, en México, si uno muere intestado, el lío burocrático que se viene después sobre las propiedades es tremendo. Su sobrina es su único pariente y entonces a alguien se le ocurre, ¿por qué no los casan? Si se casan, ya, toda la propiedad pasa a manos de la sobrina y no habrá ningún problema. El sacerdote del pueblo le dice, hija mía, es un acto de piedad, es un acto para solucionar problemas burocráticos, el señor se está muriendo y los casan. Y una vez casados, las atenciones de la muchacha comienzan a hacer mejorar al tío, hasta que finalmente ese tío tira disimuladamente un libro bajo la cama y cuando ella se agacha, siente las manos de él en una de las escenas que yo creo que es de las más asquerosas de erotismo de la literatura. Termina diciéndonos, pues ya imagínense, pasaron 10 años casados, le destruye la vida, le destruye todo. Eso sí, quedará con sus propiedades después de todo, pero ¿para qué? Creo que Inés Arredondo nos purifica un poco de creer que la modernidad, que volvernos primermundistas es la solución para el país, para la sociedad, para el individuo. Nos recuerda las trampas de la modernidad, las trampas terribles, que a veces incluso, y hay momentos en la literatura de Inés Arredondo así, parece preferible la cultura cerradita, bien organizada, bien reglamentada de la provincia mexicana. Ninguna de las dos es la respuesta, desde luego, ni la moderna, ni la provinciana. ¿Qué hacer? ¿Cómo existir en el mundo? Es el gran problema de Inés Arredondo, que finalmente, por ahí de sus 60 años, decidió poner fin a su vida y a su literatura. Ni modo, pero nos dejó tres libros de cuentos que son verdaderamente extraordinarios. No se vaya usted a morir sin antes leerlos. Se los recomiendo.